Puede ser que este porro que me estoy fumando ahora sea uno de mis últimos porros. Creo que ya no puedo llegar más lejos. Alguna vez utilicé el cannabis para que me diese cierto poder. Una sensibilidad. Pero ya lo he gastado. Mi baza con el cannabis estaba jugada ya. Ya la gané. No es necesario que siga buscando respuestas. Es más, no sé cuál sería la palabra contraria a la palabra hedonista. No sé cómo se le llamaría hacer lo contrario de una persona que le gusta mucho el placer. Entonces el mundo no existe. No sé qué hago aquí perdido en estos montes de la mano de Dios. Cuántas historias habré venido a vivir. Cuánta música, cuánto color, cuánto arte, cuánta vida. Cuánta emoción, cuánto amor. El amor que siento por todo lo que siento. Y bien sabéis todos que es verdad. Y si estoy aquí es por todos los que me veis. Todos y cada uno de vosotros. Cuando la play. Me ponéis aquí un día tras otro. Para quitar a no sé qué. De esta manera tan bótica. De ver la realidad. A mí me gusta. Me gusta así como está. Si está en el que me acosté y mañana no despierto me da igual. Lo he hecho todo. Claro que un día más a nadie se me haga un dulce. Este río es muy bueno en trucha. No os veáis alguna saltar. Ya que pescadores sí que hay. Y así como el oso truchero. Me pondré panza arriba en la corriente. A ver venir a las truchas. Una detrás de otra vendrán a mí. Me puedes a contarme de mil amores. Lo mucho que me quieren. Lo mucho que me adoran. ¿Qué por qué? Que porque quiero. Y al que no le guste que no mire. Estamos aquí. Lo hacemos. Y vamos a acabar. A mí me gusta esta vida. Así con lo bueno y con lo malo. Y hay un personaje. Un youtuber. Que le voy a decir lo mismo que le dije a Tony de este radio. Es un mensaje para John 5. John 5 puede que en algunas cosas sepan más que yo. Pero en otras no. Con lo cual lo dejaremos en que eres un igual. En el mundo de YouTube. Como tú sabes informática. Estás encargado más de divulgarlo. Las redes sociales. Los bots. O lo que sea. Es bueno a lo que voy. Que me llevo bien con todos. Que me llaméis. Me felicitéis. Es mi cumpleaños. Hoy. Lo fue ayer y lo será mañana también. Todos los días. Es mi santo cumpleaños. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¿Pero qué serviría esto? ¿Pero qué serviría que toda la tierra se llevase a pedir de boca? ¿Que no hubiese ni puta ni una vendida puta? ¿Que no hubiese asesinatos ni vacíos platos? ¿Nadie pasando sed, hambre o frío? Y mucho menos miedo, todos sintiendo amor. ¿Que por qué no llega? Porque faltas tú, o tú, o tú, o yo. Y en un universo cuántico, o mejor dicho, un multiverso cuántico, están todas las probabilidades. Y como estas ramas de este árbol que se cruzan y se descruzan, las vidas de nuestros destinos, se están cruzando ahora. Y yo te doy este mensaje. Puede que se vuelvan a cruzar en otro multiverso, a tu manera o a mi manera. Pero sí os digo que todos son probables. Y que una probabilidad no es más que eso. Que una cifra del bombo. Que puede salir. Espero que os haya gustado. No se lo tomen a mal. Que estén muy bien. Es como un psiquiátrico con las... sin paredes y sin techo. Me estoy pasando genial. Esta vida es lo mejor que hay. Me gusta ser yo. Estoy muy agradecido. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias.